Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia afirma sin evidencia haber acabado de al menos 600 soldados ucranianos en una sola arremetida. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Un testigo confirmó que la arremetida rusa con proyectiles llevada a cabo contra la ciudad ucraniana de Kramastorsk causó daños pero no destruyó edificios y no hay signos evidentes de víctimas, de acuerdo a reportes de agencias de prensa como Reuters. La arremetida rusa con proyectiles en Kramastorsk causó daños pero no destruyó edificios y ni causó víctimas, dijeron testigos a la agencia de noticias Reuters este domingo luego de que Rusia afirmara haber acabado a 600 soldados ucranianos en la arremetida. Reporteros de Reuters visitaron las dos residencias universitarias que, según el Ministerio de Defensa ruso, albergan a militares ucranianos cerca de la línea del frente en el momento de la arremetida nocturna. Ninguno de los edificios parecía haber sufrido daños graves durante la arremetida. Tampoco había signos evidentes de que allí hubieran vivido soldados, ni señales o rastros. El edificio tenía algunas ventanas rotas en el albergue número 47, situado junto a un patio con un gran cráter. El otro edificio nombrado por el Ministerio de Defensa ruso, el albergue número 28 estaba totalmente intacto, a unos 50 metros cerca de unos garajes. Cube no hizo comentarios inmediatos sobre la arremetida ni sobre la afirmación rusa de cientos de víctimas. El alcalde de Kramastork anteriormente comentó que no habían habido víctimas. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Rusia, Vladimir Putin invocó el cristianismo cuando dijo que estaba de acuerdo con un llamamiento de un cese del fuego hecho por el jefe de la Iglesia Ortodoxa de Rusia, un hombre que apoya abiertamente la invasión. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, rechazó la declaración de alto el fuego y la describió como un total engaño. Ahora quieren usar la Navidad para encubrir sus acciones y por poco tiempo detener el avance de nuestros soldados en Donbass, mientras transportan equipo, municiones y movilizan a sus hombres hacia nuestras posiciones. ¿Qué traerá esto? Solo otro aumento en las cifras de muertos. A pesar del rechazo de Ucrania, Rusia afirmó que seguía adelante con un cese del fuego unilateral de 36 horas. Pero poco después de que comenzara, los reporteros de CNN en la línea del Frente Oriental presenciaron el fuego entrante y saliente, algo que no sorprendió a los ucranianos. Este alto el fuego es una total mentira, dice ella. Si Putin dijo que el alto el fuego tendrá lugar solo en la línea del frente, entonces desafortunadamente tenemos que esperar misiles en el resto del país. A mitad del servicio de oración, sonaron las sirenas de ataque aéreo en Kiev y en el resto de Ucrania. No confiamos en sus declaraciones, dice el líder de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania. Las sirenas de ataque aéreo sonaron durante el servicio. Quieren utilizar el supuesto alto el fuego para reforzar sus propias posiciones. Nuestro objetivo es la paz y queremos una paz justa, pero la paz solo se logrará con la victoria de Ucrania. Al rechazar Kiev el alto el fuego de Moscú, el expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev, acusó a Kiev de rechazar la mano de la misericordia cristiana. ¿Podemos decir que la guerra de Rusia contra Ucrania es misericordia? Cualquier mención de misericordia por parte del agresor no es más que una mentira. Para Ucrania no hay nada cristiano en la sangrienta invasión de Rusia. Scott McLean, CNN, Kiev, Ucrania. El patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, Cirilo, ofició en la Catedral de Cristo Salvador de Moscú la misa de Navidad, mientras los bombardeos en el marco de la guerra de ese país en Ucrania siguieron desde ambos bandos. La festividad que esa Iglesia celebra cada 7 de enero ha sido opacada por el anuncio del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de un cese del fuego unilateral de 36 horas para permitir a los feligreses asistir a las ceremonias porque las autoridades de Ucrania lo rechazaron. Kiev califica esta medida como hipocresía, entre otras críticas, por considerar que busca encubrir un reabastecimiento. A veces un paseo matutino para ir a la oficina de correos no es solo un paseo. La ciudad de Sibersk ha estado en la línea de fuego durante meses, pero unos pocos, en su mayoría personas mayores, siguen allí con tenaz determinación. Y en este día la oficina de correos, una oficina de correos móvil, ha llegado a la ciudad. Oleskiy Borobyov encabeza la administración militar local e insta a los residentes a no agruparse en caso de que comiencen los ataques de artillería. Están esperando para recoger sus modestas pensiones estatales. La mayoría solo recibe alrededor de 100 dólares al mes, pero esa cantidad es suficiente para comprar suministros en las contadas tiendas que aún están abiertas. Hacer este trabajo de manera segura es un desafío. Tratamos de elegir el momento y el lugar correctos, dice Oleskiy, pero estamos en guerra. Hoy estamos así y mañana podemos estar en una situación totalmente diferente. Las fuerzas rusas ubicadas en una colina alejada están a solo unos pocos kilómetros de distancia. Lleva, truene o relampaguee o haya ataques de artillería, la gente de la oficina de correos viene aquí una vez al mes para repartir pensiones. Sin esas pensiones, las pocas personas que quedan aquí no podrían sobrevivir. Esperan pacientemente su turno, aunque haya frío. Esto es esencial, dice Ludmila. No tenemos nada, solo agua en el pozo. Estamos en electricidad, sin gas, sin nada desde marzo. Han vivido en constante peligro durante meses y meses. Se las arreglan como pueden y sobreviven con un fatalismo estoico. Yo nací aquí, dice Olga. Esta es mi patria. No voy a ir a ninguna parte. Lo que será, será. Ana Fesenko dirige la oficina de correos móvil. Le pregunto, ¿tiene miedo? Es una buena pregunta, responde. Simplemente sentimos que la gente nos necesita. Cuando se entra a la ciudad probablemente se piensa que aquí no hay nadie. Pero mire cuántas personas hay aquí. Alguien tiene que venir aquí y entregar las pensiones. Si no somos nosotros, ¿quién? A pesar de la penumbra de la guerra, el correo o más bien las pensiones siempre llegan. Ben Wiedemann, CNN, Sibersk, Ucrania. Nadie ha tenido éxito en detonar una bomba sucia. Para ayudarnos a entender las acusaciones de Rusia y los mitos, David Butler, un oficial retirado del ejército británico y experto en armas radiológicas, ha aceptado realizar una demostración básica. Butler utiliza explosivos comunes aquí para dispersar un kilo de harina común. Una bomba sucia también utilizaría explosivos para dispersar una sustancia radioactiva. Muy distinto, sin embargo, de una bomba nuclear que crea una reacción en cadena completa al separar los átomos. Así que David, hoy hay condiciones bastante ventosas, pero ¿qué nos enseña esto acerca de cómo una sustancia radioactiva podría esparcirse dentro de una bomba sucia? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.